A diferencia de los primeros meses del año pasado, cuando se convoca a reuniones en las colonias, en las rancherías, en los poblados, en las colonias, en las zonas urbanas, la gente llega y cuando les proponemos conformar los comités, a diferencia del año pasado, que costaba un poquito de trabajo, que la gente aceptara o que había que convencerlos de que se conformara el comité, a partir de este año, cuando les hablamos del comité, cuando les hablamos de la necesidad de organizarnos, la gente de manera espontánea se para y participa. Nos llena de alegría porque esto significa que la gente está escuchando el mensaje de Andrés Manuel, que está entendiendo las razones por las cuales estamos luchando y razones que el licenciado Andrés Manuel va a explicar seguramente a detalle. Lo único que les quiero decir es que las cosas están idóneas en Tabasco, lo estamos percibiendo y sin duda estamos de acuerdo con lo que Andrés Manuel López Obrador afirmó en la Asamblea Nacional de Morena el domingo pasado. Morena se va a convertir en la primera fuerza política nacional y sin duda en la primera fuerza política en el estado de Tabasco. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Tabasco! ¡Viva Morena! ¡Viva México! Muchas gracias. Ahora sí, sin mucho ni mayor preámbulo, démosle un fuerte aplauso y recibamos, como solo sabemos hacerlo aquí, en su tierra y en su agua, al mayor líder que hay ahorita, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Vamos, un aplauso al licenciado! Amigas, amigos, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, iniciar aquí en Tiapa una gira por nuestro estado. En el marco de un recorrido que voy a hacer por todo el país durante todo este año. Y estamos aquí iniciando en Tiapa, donde tenemos muchos afectos, amigas, amigos, familiares. Y aquí siempre está, para mí, el recuerdo de Rocío, mi esposa. Y por eso, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Ya los médicos me permiten continuar con mi trabajo. Me piden que lo haga con moderación, que no me enoje mucho, pero la situación no está para estarnos riendo todo el tiempo, aunque les estoy haciendo caso. Estoy procurando no apasionarme demasiado. Pero ya estoy recuperando. Y no podía estar todo el tiempo descansando, esperando estar absolutamente bien, porque sin sentirme insustituible, sin caer en el necesariato, creo que es muy importante nuestro movimiento. Que de nuestro movimiento depende el que las cosas realmente cambien y mejoren en el país el beneficio de nuestro pueblo. Por eso, nos hemos echado a andar de nuevo para que no se apague la llama de la esperanza. Tenemos que seguir adelante hasta lograr la transformación que necesita nuestro país. Debemos estar muy conscientes de que hace falta una transformación en el país. Que mientras siga este régimen corrupto de injusticias y de privilegios, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo, ni como nación. Esto ya se pudrió. Es un régimen caduco, que no se puede esperar. Nada bueno. Bueno, duele decirlo, pero lo que se avizora es de que va a seguir la decadencia, va a seguir esta crisis económica, va a seguir la crisis de bienestar social, la crisis de inseguridad, la crisis de violencia, hasta que se logre que haya un verdadero cambio. ¿Por qué no podemos esperar nada bueno mientras se mantenga este régimen corrupto? Porque no hay justicia y lo que prevalece, lo que impera es la corrupción. El país está en manos de unos cuantos, de un grupo, de una mafia. Un escritor ruso, Tolstoy, decía con toda la razón que un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. y eso es lo que pasa en nuestro país. Se tiene un gobierno que no procura el bienestar del pueblo, que no le importa la gente que utiliza al pueblo nada más cuando requiere legitimar el poder que ostentan pero no hay en los gobernantes realmente amor al pueblo, preocupación por los ciudadanos. Lo que hay es un grupo que cada vez saca más provecho en lo personal que se han dedicado a entregar lo que es del pueblo lo que es de la nación a particulares nacionales y sobre todo extranjeros en estos últimos 30 años ya acabaron con todo entregaron las empresas públicas entregaron las minas últimamente el petróleo que es de la nación que es del pueblo por eso no podemos estar esperanzados que si continúa este régimen las cosas van a mejorar de ahí que tenemos que seguir adelante hasta cambiar este régimen para que haya justicia que haya honestidad que se pueda lograr el renacimiento de nuestro país por eso hablamos de transformar a México en la historia de nuestro país han habido tres grandes transformaciones la independencia la reforma la revolución y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país y lo vamos a lograr sin violencia con la participación consciente y organizada del pueblo de los ciudadanos por eso es muy importante que hoy jueves a esta hora a pesar de la lluvia estén ustedes aquí si se convocara una reunión en Tiapa o en cualquier parque y no asistiera la gente no hubiesen mujeres y hombres como ustedes entonces si nos tendríamos que preocupar mucho pero afortunadamente así como ustedes que son ciudadanos conscientes así hay mucha gente en el país millones de mexicanos yo por eso estoy optimista no pierdo la fe no pierdo las esperanzas sé que más temprano que tarde vamos a lograr la transformación que requiere México y no sólo por nosotros sino pensando en las nuevas generaciones nuestros hijos nuestros nietos porque de una u otra manera ya nosotros la vamos librando el problema va a ser para los que vienen detrás de nosotros por eso nos debemos de sentir muy orgullosos de estar en este movimiento y decirle a la gente que no pierda la fe que sigamos adelante que sigamos luchando que no nos acostumbremos a este oprobio que no aceptemos lo que a veces suele pensarse de que esto que nos pasa es por la fatalidad o es por el destino o es porque Dios quiere Dios no quiere que nadie sufra eso que está sucediendo es por el mal gobierno y es un mal que tiene remedio podemos resolverlo entre todos si se logra la transformación que requiere nuestro país decirle a la gente que no se desanime que no pierda la fe que no se deprima que sigamos luchando además es sublime es muy bello esto que hacemos siempre digo que la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales acumular riquezas acumular títulos fama la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo y eso es lo que estamos haciendo por eso no debemos desanimarnos al contrario sentirnos muy orgullosos de lo que hacemos y decirle a la gente que cuando triunfe nuestro movimiento todas esas llamadas reformas estructurales que no son más que medidas en favor de una pequeña minoría en favor de los corruptos y en contra del interés general en contra del interés de los ciudadanos todas esas contrarreformas las vamos a cancelar vamos a abolir cuando lleguemos a gobernar este país vamos a abolir la llamada reforma laboral porque se le tiene que dar más apoyo a los trabajadores no quitarles los apoyos tiene que haber mejores salarios para los trabajadores es una cuestión hasta de sentido común si hay trabajo y hay buenos salarios se reactiva la economía el comercio se beneficia y solo así se puede sacar adelante al país por eso vamos a derogar vamos a cancelar a abolir esa llamada reforma laboral y lo mismo vamos a hacer con la llamada reforma educativa que no sirve para que la educación mejore en el país la hicieron la aprobaron la impusieron solo para fastidiar para quitarle derechos a las maestras y a los maestros pues vamos a abolir la llamada reforma educativa y desde luego que vamos a cancelar la llamada reforma fiscal cobro de los impuestos eso es un agravio a la gente de este mequetrefe de Peña Nieto si quieren dinero que es lo que proponíamos nosotros y que todavía sostenemos hay un presupuesto para este año de cuatro billones de pesos muchísimo dinero pero la mayor parte de ese dinero que es del pueblo siempre se queda arriba siempre se utiliza nada más para beneficiar a la alta burocracia sueldos de seiscientos mil pesos este mismo Peña Nieto con desfachatez aceptó la compra de un avión que vale siete mil millones de pesos sub insulto al mismo tiempo que decide aumentar los impuestos por eso tiene que cambiar la política fiscal no puede haber gobierno rico con pueblo pobre vamos en su momento a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos vamos a que se terminen todos los privilegios de la alta burocracia no hace falta aumentar los impuestos si hay austeridad republicana y sobre todo si se combate la corrupción porque de esos cuatro billones que es el presupuesto anual del país como el diez por ciento se queda en unas cuantas manos por la corrupción que impera en el país cuando haya honestidad y cuando haya austeridad claro que va a haber recursos para el desarrollo y no va a haber necesidad de aumentar los impuestos y desde luego cuando triunfe nuestro movimiento vamos a cancelar vamos a derogar vamos a abolir la llamada reforma energética que no estén pensando que ya con facilidad van a entregar los bienes de la nación y del pueblo a los extranjeros que le pasa a Peña Nieto que está pensando si el petróleo no es del gobierno no es de él el petróleo es del pueblo y es de la nación y una cosa es reforma aprobada y otra cosa es reforma aplicada todavía está por verse si van a saquear al país y si se van a llevar las ganancias del petróleo que son del pueblo y que son de la nación para beneficio de los extranjeros todavía todo eso está en discusión todo eso está en debate todo eso está por verse una cosa es que hayan modificado con la complicidad de diputados y de senadores el artículo 27 y el artículo 28 de la constitución y otra cosa es que vengan aquí a Tabasco a agujerear todo el territorio para llevarse el petróleo eso no lo vamos a permitir que quede muy claro por eso tenemos que seguir adelante ya no puedo excederme más pero yo creo que ya está claro ¿verdad? de lo que se trata vamos a seguir adelante solo para terminar porque este es el primer acto en Tabasco quiero dejar de manifiesto que quede esto claro creo que ustedes saben que yo ya no estoy en el PRD que ahora estamos construyendo Morena el movimiento regeneración nacional y por eso para que se aclare más quiero decir a ustedes que en mi carácter de presidente del consejo de Morena considero que no debemos de ir en las elecciones del año próximo que ya Morena va a tener su registro como partido político que no vamos a ir en coalición y en alianza con el PRD vamos a ir solos y saben que no es nada más porque lo prohíba la ley ahora que nos van a dar el registro y que en la primera elección hay que ir solos no solo por eso no es eso nada más es que los del PRD los dirigentes del PRD transaron con Peña Nieto y que quede bastante claro vamos a ir solos yo respeto mucho y además quiero muchísimo a los militantes del PRD pero los dirigentes se entregaron por entero al gobierno de Peña Nieto y les abrieron la puerta para que se llevaran a cabo estas reformas el cobro de los impuestos el aumento en la gasolina y les ayudaron también para llevar a cabo la privatización del sector energético por eso no vamos a ir con el PRD en el 2015 vamos solos va a ser Morena con sus candidatos en el caso de Tabasco sus candidatos a presidentes municipales a diputados locales mujeres hombres que representen a nuestro movimiento y hay que empezar ya a ver eso con tiempo porque en Morena no hay tapados eso del tapado eso es del PRI lo heredó de Porfirio Díaz aquí no hay tapado aquí todos tienen derecho y el que tiene buena voluntad buenos sentimientos y que tiene principios puede aspirar a representar al pueblo nada de lo que decía Fidel Velázquez de que el que se mueve no sale en la foto aquí hay que empezar ya a hablar sobre este asunto quienes van a ser nuestros candidatos a presidentes municipales quienes van a ser candidatos a diputados locales los requisitos fundamentalmente que sea gente buena y honrada gente honesta no queremos corruptos en Morena si está claro ¿verdad? nada de corruptos esos se pueden ir a otro partido aquí no es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero aquí es entender que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirva es entender que para nosotros el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás entonces vamos hacia adelante me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes comenzar en mi estado en mi tierra en mi agua esta gira vamos a seguir recorriendo todo México estén ustedes también tranquilos seguros de que va bien Moena ya se cumplió con los requisitos que nos pide la ley nos piden dos requisitos para que nos den el registro como partido político un requisito es la celebración de 20 asambleas estatales ya se hicieron 30 es decir ya se cumplió con demasía y el otro requisito nos piden 220 mil militantes ya le tenemos 500 mil militantes a nivel nacional entonces ya Morena va a tener su registro como partido y vamos para adelante y que viva Teapa viva Tabasco viva México viva México viva México